¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo las nuevas tendencias en blusas para esta próxima temporada de primavera-verano. Como veréis son blusas realmente preciosas. Se llevan muchísimo las transparencias y los bordados, los estampados también. Pero mucho, mucho las transparencias. La blusa es una prenda muy versátil. Las podemos combinar de muchísimas maneras. Y como verás aquí hay muchas que son muy originales. Es lo que diríamos reinventando la blusa. Con hombros descubiertos, que esto sí ya lo hemos visto en temporadas anteriores, pero sigue en vigencia. Hay más sencillas, más clásicas. Y algunas muy novedosas, como podrás comprobar. La blusa blanca, reinventada con hombros descubiertos. Está con mangas transparentes y bordados, también muy bonita. Combinada con Jeans, que era genial. Y con un pantalón negro, por supuesto que también. Esta divina me encanta. Para el verano es ideal. Esta otra también preciosa, con un gran descote en la espalda. Esta con mangas abullonadas, que también es una de las tendencias de este año. Más transparencias. Esta también muy original, preciosa. Esta en blanco con las mangas bordadas. Esta otra es como la rosa que hemos visto anteriormente, pero en blanco. Esta con unas mangas exageradísimas, acampanadas. También muy extremada. También lo que estamos viendo esta temporada son los Jeans acampanados. Igual que las blusas con mangas acampanadas, los Jeans también vienen en forma de campana. Es una de las tendencias, que aún siguen llevando rectos y pitillos. Y combinada con falda de cuirina. Y combinada con falda de cuirina.